Y ahora, respira hondo. Cierra los ojos. ¿Qué ves cuando duermes? Cosas malas. Por favor, cuenta toda la historia otra vez. Íbamos en el autobús. Se paró y todos desaparecieran. Los mataron, los enterraron, se fugaron con una seta, los secuestraron. Esos tres saben algo. Mi hermana fue una de las que desapareció. Hasta luego. Hasta luego. Necesito averiguar qué pasó. El caso está cerrado. ¿Ah, sí? ¿Han encontrado a Aida? ¿Nunca has sentido que algo era real solo para ti? Cuando mi hermana desapareció. Pesadillas. Tenía pesadillas. ¿Eran reales? Sí, eran reales para mí. Puedo contarle un secreto. Fue culpa suya. ¿Qué fecha es? La de mi muerte. Está recordándolo todo. Hay un mapa con una isla. Venga, vamos. Aida, no vayas. Creo que buscas un significado que no existe. ¿Estás diciendo que la desaparición de Aida no es real? No. Es muy real. Los he visto. En la oscuridad. Lo he visto. Quino que se ve. Quino que se ve. Sí. Hola.